Academia Mexicana de Ciencias Ceremonia de entrega de los premios de la Academia Mexicana de Ciencias Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Muchas gracias por presidir este acto Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público Y Presidente de la Junta de Gobierno del CONACYT Doctor Jaime Urrutia Fukugachi, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Felicidades por esta convocatoria Señores Secretarios del Gabinete, señora y señores Secretarios del Gabinete del Gobierno de la República Muchas gracias a todos por distinguir este acto con su presencia Señores Legisladores, Presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología Correspondientes en el Senado y en la Cámara de Diputados Muchas gracias por su presencia y por su incansable trabajo en pro de la ciencia y la tecnología de este país Señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Un placer recibirlo, señor Director General del Instituto Politécnico Nacional Señores Representantes de Cámaras y Asociaciones Empresariales Señores Rectores, Directores, Representantes de Asociaciones Universitarias, Académicas y Científicas Distinguidos colegas galardonados con los premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2012, 2013 y 2014 Muy estimados compañeros de la comunidad científica y tecnológica aquí presentes Señores de los medios, muchas gracias por acompañarnos Amigas y amigos La entrega del premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias que nos convoca el día de hoy Es una oportunidad para reflexionar sobre la gran contribución que ha tenido el pensamiento científico en el avance de la humanidad Es indudable que sobre todo en los últimos siglos El conocimiento se ha convertido en la más poderosa herramienta del ser humano para transformar su realidad Permitiéndole avanzar con pasos firmes por el sendero del progreso La inmensa mayoría de los seres humanos ha gozado de los grandes beneficios del conocimiento científico Por mencionar un ejemplo, gracias a los adelantos en las ciencias de la salud y en la tecnología médica El promedio mundial de esperanza de vida subió de alrededor de 31 años a principios del siglo XX A 75 años en nuestros días para el caso mexicano En las últimas décadas, los adelantos científicos y tecnológicos han sido vertiginosos Y su impacto en la calidad de vida de las sociedades ha crecido de una manera exponencial Avances e invenciones que apenas hace algunos años eran vistos con asombro Como el internet, la robótica, las nanociencias y nanotecnología La genética, las energías alternativas Hoy son una realidad indiscutible y parte de la vida cotidiana de millones de personas en el mundo Es un hecho incontrovertible que en nuestros días el conocimiento se ha convertido En el componente principal de cualquier actividad económica, social o cultural del hombre Su centralidad es tal que a la época actual se le ha denominado como la época de la sociedad del conocimiento Es decir, aquella donde las ideas, los avances científicos y tecnológicos Permean todas las actividades del ser humano Constituyéndose como factores clave para el desarrollo de países e individuos Es por ello que México tiene frente a sí el enorme desafío De convertirse en un país que además de ser generador de conocimiento También sea capaz de vincular los avances científicos y tecnológicos Con los sectores social y productivo del país Es decir, que impulsa la innovación como una palanca para el bienestar, el crecimiento y la competitividad Esta es la ruta que nos permitirá insertarnos en la dinámica de la economía Basada en el conocimiento, aquella capaz de garantizar que el país crezca conforme a su verdadero potencial Y que dicho crecimiento se traduzca en un mayor bienestar para las familias mexicanas La experiencia internacional nos indica que las economías de este tipo Además de ser más competitivas al generar mayor innovación Son también más equitativas Porque los avances científicos y tecnológicos ponen al alcance de la población Mejores servicios y bienes de consumo que elevan la calidad de vida Por otra parte, el desarrollo del conocimiento científico es también un proceso democratizador Pues se trata de un bien público que a través de la apropiación social del conocimiento Contribuye a generar sociedades más justas y más equitativas Es claro, hoy México debe dar el salto hacia la sociedad y la economía del conocimiento Esta es la aspiración que sin duda compartimos todos los que aquí estamos presentes Con esta orientación, el señor presidente Enrique Peña Nieto En el marco de una visión transformadora Desde el primer día de su mandato Asumió el compromiso de apoyar decididamente el fortalecimiento Del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación Para ello, se delinearon prioridades claras Para el sector en el marco del programa especial de ciencia y tecnología Una mayor inversión, un fortalecimiento de la infraestructura Un despliegue de acciones para fortalecer el capital humano altamente calificado Todas estas acciones han venido avanzando Y mejorando nuestra capacidad y potencialidad como país Sin embargo, el impulso del sector público Es solamente el comienzo del camino Es necesario incentivar también una participación más activa Del sector privado, de la academia y de la sociedad en su conjunto México requiere un empresariado fuerte Y consciente de la necesidad de invertir en investigación y desarrollo tecnológico De captar a los recursos humanos altamente calificados Y transformarlos en piezas clave para elevar la competitividad nacional México requiere también de un sector académico crítico Y comprometido con el desarrollo del país Vinculado activamente con el proyecto nacional A la altura de los grandes desafíos que enfrentamos como nación México requiere también de una sociedad cada día más preparada Para enfrentar los nuevos retos globales Que comprenda la importancia y la utilidad del conocimiento científico Y la capacidad que éste tiene para crear mayor bienestar social Y México requiere, por supuesto, de gobiernos Que inspiren el diseño de sus políticas públicas En el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico Para atender mejor los problemas nacionales Solo a través de la suma de todas estas voluntades Los actores implicados, trabajando conjuntamente Solo así México avanzará en esa ruta Señor Presidente, estimadas amigas y amigos Desde su fundación en 1959 La Academia Mexicana de Ciencias Ha contribuido notablemente al desarrollo y promoción De la investigación científica en el país Los premios de investigación Constituyen uno de los grandes aportes De la Academia Mexicana de Ciencias A partir del cual se da un merecido reconocimiento Al talento de las nuevas generaciones De científicos mexicanos Todos los galardonados reciban Nuestras más sinceras felicitaciones Quiero finalmente mencionar Que la mejor evidencia de la importancia Que tiene para el Gobierno de la República El tema de Ciencia, Tecnología e Innovación Es la presencia del señor Presidente de la República En los actos de entrega De distintos reconocimientos Al talento científico y tecnológico Ejemplo de ello fue su presencia Para la entrega del Premio México De Ciencia y Tecnología Que a través del Consejo Consultivo de Ciencias Se otorga a destacados científicos de Iberoamérica Y que se entregó el año pasado En el marco de la reunión De jefes de Estado De la Cumbre Iberoamericana de Veracruz Y apenas hace algunos días La entrega del Premio Nacional De Tecnología e Innovación A través de la cual La Secretaría de Economía El Conacyt y el Sector Empresarial Reconocen el desarrollo Y las capacidades de innovación De las empresas Señor Presidente Con su presencia en esta ceremonia El día de hoy Refrenda una vez más Su fuerte compromiso Con esta comunidad Hago votos Porque bajo el clima de colaboración Y respeto que ha caracterizado al sector Sigamos sumando esfuerzos Para potenciar las actividades De desarrollo científico Tecnológico y de innovación del país El trayecto es aún largo Pero hoy más que nunca México tiene la posibilidad De dar un salto cuántico Hacia la sociedad del conocimiento Muchas gracias Y enhorabuena A los galardonados Gracias.